Porque nada es para siempre Cumbia Nova Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quien sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá ser mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle corazón una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Y como goza Emilio Flores El legendario Esquipis Allí en New York Y escúchalo Rey Nieves Rey Nieves El sonido estéreo Rumba Y los sonideros legendarios Y esto es para el nuevo conquistador de New Jersey Pulcidades Herrera Los aventureros Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Porque no hay duda Y esta historia Es tan linda Es tan linda como nunca hubo ninguna Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá ser mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle el corazón Una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Y eso es para el que aparece y desaparece Ricardo Sosa El legendario Richie Quiero amarte hoy Gracias por ver el video